Fíjese, doctor, que ya no fumo, dejé el hábito, ya dejé el cigarro al lado y ahora tengo mi vaporizador. Con esto ya solucioné el problema. ¿Estás seguro? Vamos a hablar de este tema hoy día. Vaporizador, fíjese. En una reciente publicación, una lista científica médica, el New England Journal of Medicine, los funcionarios de salud de Illinois y Wisconsin dieron un desglose de los 53 primeros casos de personas que tienen problemas a nivel respiratorio asociados al uso del vaporizador. 83% hombres y con un promedio de edad de entre 19 y 20 años. Personas jóvenes, personas sanas que tuvieron problemas a nivel respiratorio, como dificultad para respirar. Problemas gastrointestinales y no solamente eso, sino que fatiga, fiebre, pérdida de peso. Y empezaron a investigar esto y se dieron cuenta que a nivel de los pulmones y a través de las imágenes habían distintas lesiones, distintos mecanismos llevaban finalmente a que se produjera lesión en el pulmón y en las vías respiratorias. Vamos a conversar de este tema y está con nosotros ya en el estudio el doctor José Luis Velázquez. Muchas gracias, doctor, por estar hoy día con nosotros. Bronco pulmonar del Hospital San Juan de Dios. Yo hice un pequeño resumen, pero estoy seguro, José Luis, que esto es una historia bastante frecuente en tu consulta médica, donde muchos pacientes deben llegar y decir, doctor, sabe que ya superé esto y acá tengo este aparatito que me está solucionando la vida. ¿Cuánto de eso? Yo creo que poco de eso, porque en definitiva es cambiar un cigarrillo por un vaporizador que puede conllevar a las mismas lesiones pulmonares que el cigarrillo. Correcto. Primero, el vaporizador te mantiene el hábito, nunca lo dejas, es decir, estás manteniendo el hábito de tomarlo y llevarte la boca y eso es una condicionante. Así que te puedes pasar del cigarrillo electrónico al tabaco convencional en cualquier momento. Claro. Una de las problemáticas que tienen los jóvenes, que ven en esto algo inocuo, y no es así, porque piensa que esto no les va a provocar el daño pulmonar que ejerce el cigarrillo sobre el pulmón. Sin embargo, los jóvenes tienen una mayor incidencia, es decir, esto es la puerta de entrada para el tabaquismo convencional en ellos. Yo no fumo, vaporizo, pero nunca voy a ver el cigarro porque en el fondo estoy con esto. Claro. Pero sí existe, ¿no es cierto?, la posibilidad de que pase rápidamente porque ya estás incorporando el hábito. Exacto, exacto. Segundo, hay pacientes, personas que están fumando, ¿no es cierto?, que dicen, no, pero ahora fumo menos, estoy fumando mucho menos porque tengo el vaporizador. Y lo que estamos diciendo hoy en el programa es, tan inocuo es esto, no está produciendo daño, yo soy lo que vamos a conversar contigo. Claro. Y tercero está la persona, ¿no es cierto?, que en el fondo dice, no, yo no fumo más, estoy con esto, pero igualmente puedo volver. Cuando nosotros vamos a un cigarro y hablamos de la nicotina, que es lo adictivo, la nicotina es la que está impulsando todos los días a fumar o fumar o fumar, muy adictiva, la nicotina trae además 3.000 tóxicos que están dentro del cigarro y que producen distintas lesiones, no solamente los pulmones, porque esto no está solamente enfocado al bronco pulmonar, sino que también la vejiga, el estómago y otros órganos más. Entendiendo que el cigarro está ahí y también el tabaco, que hoy ya también se vende tabaco solo, sin filtro ni nada. Y por otro lado, esto tiene toxinas, porque nosotros vemos un líquido oleoso, aceitoso que está ahí, que lo puedo mostrar y dice a la cámara José Luis. ¿Este líquido que se vaporiza es tóxico, tiene toxinas, puede entonces irritar nuestros pulmones? Esa es la clave de esto, el 95% de este líquido oleoso, que es el que venden las empresas para los vaporizadores, contienen glicerina, que es lo que le da aspecto oleoso a esto, y tienen el etilenglicol, la gran cantidad, el 95% de los vaporizadores, que contienen esos otros elementos, y hay un porcentaje que uno puede agregar saborizante, que es lo que le gusta a la gente, es decir, mentol y todas esas características. Y por otro lado, el líquido también puede, al componerse, combustionarse, generar todas las partículas que son las que ingresan cuando uno la inhala. Son partículas muy pequeñitas que pueden llegar a todo el tracto respiratorio. Y cuando llega al tracto respiratorio, produce irritación, inflamación y daño tisular. O sea, personas, por ejemplo, José Luis, personas que tienen bronquitis crónica obstructiva, personas asmáticas, adultos mayores, claramente van a poder tener un grave problema, van a poder complicar mucho más su salud con esto. Notablemente, es decir, los pacientes que tienen enfermedades crónicas, como asma bronquial, tienen un grado de hiperreactividad bronquial y eso hace que el paciente pueda gatillar con estos elementos una crisis obstructiva. Correcto. Y grave, incluso, terminar hospitalizado. Yo veo como lo que ha pasado con estas imágenes que estamos viendo, donde se ven patrones intersticiales y condensaciones. Y esto aumenta la incidencia de infecciones respiratorias. Así que la neumonia también puede aumentar y es un poco lo que pasó con estos pacientes. Claro, entonces esta imagen, por ejemplo, si podemos parar esa imagen ahí, la imagen anterior que vemos en los pulmones, esa imagen, la anterior, es una imagen que está totalmente velada, está muy blanquecina, ¿no es cierto? Debe ser más oscura. Para que la gente entienda en la casa, todo lo que se ve negro es aire, ¿no es cierto? Corresponde a aire. Por lo tanto, si uno mira hacia arriba de su pantalla, en el borde superior de la pantalla, ve un poquito más negro, se ve un poquito más oscuro. Así debe ser todo el pulmón hacia abajo y no verse tan difuminado, tan grisáceo. Eso significa que hay un problema ahí. Sí, correcto. Es decir, generalmente las ocupaciones de los segmentos alveolares y de los bronquios tienden a verse más blancas en la radiografía de tora, que se ve comprometida, sea por una infección, por un problema de líquido, una enfermedad intersticial. Y eso está representando que hay una enfermedad ya neta en el pulmón. Correcto. Vuelvo a insistir en los pacientes asmáticos y los pacientes con enfermedades crónicas como enfisema pulmonar, como bronquíticos crónicos. Cambiar el hábito tabaco, que a uno le insiste mucho en la especialidad, deja el cigarrillo y cambiarlo por estos elementos, conlleva también a tener también irritación de la mucosa, a tener mayor inflamación, que ahí está el concepto. Y esa inflamación lleva a mayor crisis y a más número de consultas a estos pacientes y a mayor descompensación. O sea, dejar el cigarro es dejar el cigarro completamente y no tomar ningún sucedáneo, ni algo que se le parezca, ni electrónico, ni a pila, ni a batería. Claro. Mis pacientes en general, nos mencionan, doctor, ya cambié entonces el cigarrillo por el cigarrillo electrónico. Sin embargo, el cigarrillo electrónico, como comentábamos recién, tiene muchos elementos químicos que producen irritación y también tiene elementos como plomo, partículas de plomo, que pueden ser cancerígenas y no se están demostrados. Correcto. Es decir, pudiera ser todo un contaminante medioambiental. Claro, porque tiene estas partículas pequeñitas que, aparte, pueden ser contaminantes para los que lo rodean. Y también existiría el concepto de fumar pasivo. Ah, correcto. Lo mismo, lo mismo. También se aplica exactamente lo mismo. La persona que está al lado, nosotros también está aspirando las mismas partículas. Correcto. José Luis, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias. Agradecimiento al gran Hospital San Juan de Dios. Parece que fui criado y formado en ese hospital. Muchas gracias. Gracias por venir y gracias por estar con nosotros. Ya sabe usted el consejo que hoy día le dimos en Doctor en Casa. Y le quiero dar otro consejo más. Y fíjese que es importante. Quiero contarle algo importante a usted. Ahora puedes encontrar los mejores productos para tu salud en www.clini.com. Clini es un portal online de ventas de productos exclusivos y al alcance de todos. Clini Salud a tu alcance. Hace pausa y estamos con más Doctor en Casa. ¡Suscríbete al canal!